El Senado de la República eligió a Vladimir Fernández como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Durante la jornada se escucharon a los tres candidatos ternados por el presidente de la República, Gustavo Petro. Con 88 votos a favor, Vladimir Fernández es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Durante la jornada se escucharon las propuestas de los tres candidatos ternados, Cielo Rusinque, Gerardo Vega y el elegido magistrado Vladimir Fernández. ¿Juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de magistrado de la Corte Constitucional los imponen de acuerdo con la Constitución y las leyes? Sí, juro. El nuevo magistrado aseguró que se debe construir el Acuerdo Nacional. El acuerdo nacional se puede hacer, se debe construir, lo queremos hacer. Previo al inicio de la plenaria, el senador Humberto de la Calle presentó una proposición para que la votación fuera aplazada. Proposición que fue negada por la plenaria con 59 votos por el no y 10 por el sí. Así las cosas Fernández llega en reemplazo del saliente magistrado Alejandro Linares.